Con seis cartuchos, promoción. Bueno, la verdad es que estamos hablando de las armas. Vamos a seguir, hasta Josefa, hasta Marcelo. Estamos aquí con Nicolás, pero quebramos un poquito la información porque este video está muy viralizado, está muy fuerte en este minuto. Dani Muñoz está con la protagonista de esta situación. Ellos acusan que esta sub, ¿no es cierto?, abrió la puerta y sacó una pistola. A ver, Dani, si nos puede contar esta persona que hemos decidido llamar Carmen. Nosotros le estamos protegiendo su identidad. Dani. Así es, Julito, buenos días. Primero te quiero agradecer a ti, Carmen, por estar acompañándonos porque queremos saber qué es lo que ocurre acá de manera cronológica. Este video se hizo muy viral durante la noche de ayer. Es un hecho que ocurre ayer a las siete y media de la mañana y quiero que tú me lo cuentes y me lo relates porque lo encuentras absolutamente insólito. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos qué sucedió ayer. Hola, buen día. Bueno, sí, quisiera contarles que esto me sucedió en la costanera norte, viendo de oriente a poniente. Voy a dejar a mis hijas, que son menores de edad, al colegio. Me encuentro con esta comitiva en la pista izquierda y yo voy por la pista central. Al parecer a ellos les parece que voy muy rápido. Y me abre la puerta rápidamente y me muestra esta subametralladora porque ya ahora entendí que no es una pistola sencilla, digamos. Lamentablemente, mi hija tan temerosa, el señor me decía en ese momento que tenía que bajar mi velocidad. Yo no iba, se ve el tablero a 80 por hora. Pero cuando tú vienes, o ves mejor dicho, bajando estos dos vehículos, ¿venían con balizas encendidas? ¿Te gritan algo? ¿Solamente te gritan cuando abre la puerta y te dice baja la velocidad? Mira, la baliza la lleva atrás, entonces es como algo azul. No lleva arriba, no tiene el logo, la camioneta. Sí, pues efectivamente me grita que baje la velocidad. Eso. ¿Carmen? ¿Traste algún tipo de alarma sonora? Sí, sí, al parecer sí. Pero como te digo, yo voy al colegio, voy a dejar a mi hija. O sea, tienen que llegar 10 para las 8, el colegio, y uno se encuentra con esto. Es como que a mí me parece pasar a llevar mi integridad, la de mis hijas. Poco seguridad. Mis hijas aún tan medias temerosas. O sea, yo tengo que seguir pasando por esa autopista para ir a buscarla y ir a dejarla. ¿Carmen? Y estoy atemorizada, con susto. ¿Carmen me escucha? No he dejado denuncia por lo mismo. ¿Está escuchando a Julito el que está hablando? Escucho. Carmen, gracias. Escucho yo. Sí, gracias por su testimonio. Le hago una consulta. ¿Usted logró identificar de quién era esta comitiva? Atrás se ve una persona con un guante blanco. Atrás va una persona con un guante blanco, como con la camisa también. ¿Es gente que va a una comitiva de algo? ¿Logra identificar cuántos autos iban en la comitiva? Mira, yo no puedo identificar porque no tengo logo, no tengo pan de eterno. Sí, claro. Sí, efectivamente, un guante blanco sale por la ventana trasera y va un auto delante de ellos. En total son dos vehículos. Sí, son dos vehículos. Uno no sabe quién va. En realidad yo sé que con una comitiva no puede ponerse uno delante, pero al lado tampoco. Tampoco. Ahora ya lo sé, pero todo esto creo que no merecía que él me mostrara esa arma. No, la verdad es que... Como te lo digo, estamos en democracia. O sea, ahora no anda uno seguro ni afuera delante de ni de un carabinero ni de un PDI. Porque, ¿qué sabemos? Se le dispara el arma, imagínate. Y más encima tú ibas con tu hija de 14 años, la que graba el video, que se escucha la frase final y se pregunta, era una pistola, tiene 17 años, son menores de edad. Y tú misma me decías, hasta el día de hoy, ya un día después del hecho, siguen con susto. Sí, por eso, eso es lo que... Bueno, uno en el momento, yo no hablé más con mi hija en el auto, las dejé en el colegio y después, durante la tarde, uno comienza a pensar todo lo que podría haber sucedido. Imagínate a mí, yo freno, me voy hacia el lado porque la puerta abre así rápido. Entonces, había muchas cosas que pueden suceder. Y lo otro, es decir claramente que yo en este momento me siento poco segura, poco protegida, incluso por el Estado. Porque, imagínate, o sea, ellos mismos que son del gobierno, me imagino, estamos mal en ese sentido. Yo no puedo ocupar esa autopista a esa hora, imagínate. Porque todos los días pasan a esa hora. Y yo, primera vez que manejaba, dejaron mis hijas. Sí, díganme. Bueno, primero que todo, usted tiene toda la razón. O sea, de verdad que esta no es la forma. Esta no es la forma abrir una puerta, sacar una arma automática, porque no es ni siquiera una pistola, ¿no es cierto? Amenazar a una persona que va a dejar a su hijo al colegio. Pero, de verdad que estamos frente a una situación gravísima. Gravísima, gravísima, porque si esta gente que es la escolta de estas autoridades no son fríos, no tienen autocontrol, no son personas sanas. Porque, para uno, imagínate que para una escolta policial todo menos es más. Mientras menos te vean, mientras menos te reconozcan, mientras menos muestres armas, menos es más, ¿no? Esta cuestión no es Rambo aquí, no es la ley de la selva, no sé, o de andar con harta arma automática amenazando a los conductores a esa hora donde van a dejar a los niños, como dice Carmen. La verdad que esto es gravísimo. Nosotros estamos comunicándonos con la PBI, con la autoridad de la PBI, estamos comunicándonos también para ver si son escoltas, no sabemos, pero entendemos que esto es muy grave. Y te tocaba la bocina, querías que te hicieras a un lado, ¿qué es lo que sentiste tú? ¿Cuál era el problema? Mira, al parecer el problema es que yo no podía ir a velocidad más que ellos. Que tendría que darme, no sé, ir a la pista de la derecha, más a la derecha, no poder utilizar mi pista central. Siendo que delante mío también van más autos, entonces no, la verdad no lo tengo claro, bajé la velocidad quizás un poco más. Pero, la verdad, mira, el protocolo de uno sabe que no puede obstaculizar la pasada. Y yo no la obstaculicé, no los amedranté con nada. Entonces, creo que, como te decía Julio César, gracias por tus palabras, porque tú lo dices, tú lo graficas muy bien. Yo ahora estoy pensando en la situación y siento que fue. Lo que usted haya hecho, lo que usted haya hecho, si iba por un lado, si iba por el otro, si iba más fuerte, si iba más despacio y todo, a lo mejor se puso en la mesa. Lo que usted ha hecho no justifica de ninguna manera el accionar de esta persona. De ninguna manera. Eso es, no justifica. Pero de ninguna manera, o sea, aquí se ve la patente, si nosotros paramos podríamos ver la patente, digamos. Pero aquí tiene que haber una reacción, digamos. O sea, de verdad que esta cuestión, esta es mucha tele, no, para mí esta cuestión es que es mucha tele, no sé, mucha película, pero mucho Netflix, mucho Paramount Plus. Claro. Pero, pero de verdad. Sí, sí, no sé. Él, esa persona, no corresponde que esté como escolta. No está bien su cabeza, digo yo. No, está enojadísimo porque después le pega la puerta, mire. Claro. Claro, no, sí. Y yo creo que también la autoridad... Mira, esto lo... Miren, los ministros a veces andan de a dos, con dos sub. Pero yo creo que también la autoridad y los ministros que andan con esta gente tienen que dar señales, ¿ah? Porque estos gallos te pasan rajados. Yo no sé si una autoridad puede andar a 150, 140, no sé si... No sé, Nicolás, yo no lo he estudiado, pero tienen otra ley ellos, pueden andar más fuerte, pueden andar más rápido, pueden cambiarse pistas como quieran, porque te pasa así... No sé si el ministro anda muy apurado, se levanta tarde, el hombre sale atrasado, se le queda el maletín en la casa, no tengo idea. Pero a todos nos pasa lo mismo, de repente... Eso es verdad. De repente estamos más atrasados. Yo pensé... ¿Julio? Sí, claro, pero algo pasa, hay que dar señales. Mira, pensé que ellos deben levantarse más temprano y usar la autopista como para ellos, porque al final una autopista pública no está siendo bien utilizada por nosotros los que pagamos la autopista. Imagínate. Es que ahí este hombre está enojado de más. Y ahora yo no voy a poder... Claro, yo no... Sí, yo no puedo usar esa autopista, mis hijas yo creo que ya no quieren pasar por ahí. Él, ellos, utilizan todos los días autopista, porque mi marido va a dejarlas. Yo ayer fui, por forma excepcional, y me dicen mi hija, mamá, ellos vienen todos los días por aquí. No, si entendemos que es súper traumante para los niños ver... Estamos aquí en la discusión si tener o no tener un arma en la casa. Mira la conversación que estamos dando. Claro, es... Si tener o no tener un arma inscrita en la casa y todo, y aparece este tipo al medio de la costarilla de 11 amenazando con una ametralladora a unos niños, a unos niños y a una señora. Es que es ridículo. Ahí está la patente, ya vimos la patente. Es efectivamente la policía de investigación, es un vehículo nuevo del año y es de la policía de investigación. Es mal utilizada el arma por una persona que sabe de armas, imagínate. ¿Qué queda para la gente que va a tener armas y que no tiene la experiencia, las habilidades? Nada. Eso coincide con lo que tú decías de fuera de cámara, antes de empezar el despacho. Imagínate tú hubiese percutado algún tipo de disparo, entendiendo la rabia, el enojo, porque primero apunta con el arma, luego golpea la puerta. Y tú me decías, Carmen, imagínate hubiese percutado sin quererlo, pero dentro de su rabia. O sea, también te lo preguntaban tus hijas. Claro, imagínate, sí, se percuta esa arma. Me decían, mamá, yo creo que ellos querían tirártelos a los neumáticos. Imagínate, independiente, o sea, yo no hago nada. ¿Me entiendes? Eso me da mucha rabia, mucha rabia. Bueno. Y pena también, pena porque estamos viviendo en un país así. Julio. Julio. Esta es una situación lamentable, todo. Bueno, uno entiende que los escortas son profesionales, ¿no? Son profesionales de esto. Cuando uno se ha encontrado con escortas, basta que hagan, uh, y uno se echa para al lado, digamos, todo. Y si alguien no se echa para al lado y va despacio, la verdad es que es muy rara esta acción. Es muy rara esta acción, Carmen. Yo creo que hay que dar explicaciones, yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones acá. ¿Nadie la ha llamado, nadie la ha ubicado a usted después que subió el video? Nadie, Julio César, lo que pasa es que yo no tenía las ganas porque tenía miedo. Tengo miedo. Porque imagínate, denunciar a un PDI o a un carabinero, no tengo mucho que ganar, creo yo. O sea, y mis hijas, mis hijas que son adolescentes, ellas me dijeron, mamá, tienen que saberlo, mi amiga y todo, porque puede sucederle a cualquiera. ¿No decidiste, Carmen, ahora hacerlo público, pero hasta el momento no has hecho la denuncia? No, no he hecho la denuncia porque no sabía dónde ir, porque si denuncio en carabinero, no sé si le corresponde, no sé si me corresponde la PDI. No sé dónde se hace realmente. Sí, sin duda una escolta, ¿no? Justamente la Fiscalía, el Ministerio Público puede, claro, recoger esta denuncia, realizarlo por oficio. Pero claro, tú me comentabas de que finalmente no querías denunciar porque no sabías que esa comitiva, en el minuto que te pasa esto, era de la PDI o era de carabineros. Entonces iba a ser contradictorio, en realidad, acercarse a una policía y finalmente iba a ser quizá la protagonista de esta historia. Eso es lo que me comentabas tú. Claro, sí, porque si yo denuncio a un PDI en una PDI, me parece insólito que ellos se investiguen entre ellos, o un carabinero o un carabinero. Entonces, no sé, ahora sé que eran de la PDI, pero me enteré hoy, o sea, por ustedes, que yo no he averiguado mucho más. O sea, no, porque tengo temor si voy a denunciar. El auto, porque lo que pasa acá es que esta escolta tiene una conformación especial y atrás va un carabinero siempre, y por eso el guante blanco. Por eso es una comitiva, se conforman de una manera muy particular y ahí uno ve el guante blanco atrás. Ahí está, yo no sé si cuando tiene que hacer para el tránsito la PDI también utiliza, creo que una mujer, la persona que va atrás. Ahí está, no sé si la imagen, no sé si una carabinero, un carabinero o un policía de investigación que esté con ese guante blanco que conforma a estas comitivas a alguien que pueda dirigir el tránsito, ¿no? Entonces, ahí estamos, estamos viendo y por eso entendemos, no, parece que, no, no sé si es un hombre o una mujer, pero... Sí, parece que es como un guante de tránsito. Mi hija me decía, porque mamá parece que es un guante de tránsito. Sí, es que es un guante con reflectante que se usa para abrirse paso, para señalizar. Son guantes blancos con reflectante que se usan para abrirse paso, para señalizar. Por eso le digo que la conformación de las comitivas es esta, ¿no? Bueno, nosotros llevamos tantos años de periodistas, ya somos viejos en esto, entonces hemos hecho esto. Sí, Julio César, sí, también, se abren paso. Claro. No, pero con el guante le digo. Pero, eso no implica que saque, que saque por eso, pero eso no implica que me muestre un arma. No, si eso está completa, es que eso está fuera de discusión, Carmen. Está fuera de discusión. Claro, no es el protocolo, o sea, el protocolo yo no lo sé. Estoy explicando la conformación que tienen las comitivas y que tiene una persona que ya esté guante blanco, pero lo que usted dice es completamente razonable, es que es inexplicable, inexplicable lo que aquí pasa. Además, a las 8 de la mañana, cuando la gente lleva a su hijo al colegio, en medio, no sé, te creo, en medio de una persecución, pero esto no, 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 no era nada. Eso, eso, es verdad, porque yo digo yo esto, mira, lo último que debe usar una escolta, creo yo, es un arma. Lo último, o sea, cuando hay un tiroteo, etcétera. Pero aquí no había nada, nada, nada de por medio. Ellos no tienen, no creo que no tienen por qué mostrar un arma para amedrentar. Eso están haciendo susto, incluso a unos menores de edad. Entonces, ¿de qué nos queda para confiar en ellos? Bueno, Carmen, ¿esto a qué altura más o menos de la costa de la Norte ocurre? ¿En qué sector más o menos? ¿Por dónde hubo? Mira, no me di cuenta, pero yo bajo desde el oriente y me demoro, a ver, ponte como Bellavista un poquito por ahí, la salida a Bellavista. Yo salgo en la ruta 5 y me faltaba para salir. O sea, en ese sector ya... Recordar, Julio, que era primera vez que iba a dejar a sus hijas, porque es tu pareja quien va a dejar a las niñas todos los días al colegio, Julito. Claro. Bueno, ahí está, es claramente la escolta, digamos, no sabemos de qué autoridad, seguramente va en la sub, que va adelante, digamos. Ojalá la PDI nos quiera hablar, ojalá el gobierno también nos pueda hablar. Creo que mantener una buena relación entre los civiles, entre la gente común y corriente, con este tipo de escoltas, con la gente que transporta al gobierno, a las personalidades de gobierno, a las autoridades, es muy importante. Porque, como dice Carmen, es una cuestión de confianza, ¿no? Por supuesto, de confianza, uno confía en las autoridades, digamos, en las personas uniformadas. Entonces, con esto, para nada. Imagínate la experiencia para mis hijas, para todos los que rodean a mis hijas, sus amigos, ¿me entiendes? Porque ellas lo contaron también. Eso a mí me preocupa, ¿me entiendes? Porque uno asume que el Estado está para protegernos, no para asustarnos. En otros tiempos veíamos armas. Y yo recordé esos tiempos. Imagínate, yo soy ya cuarentona, pero recordé esos tiempos en que estaban los militares en la calle y me mostraban el arma para amedrentarme. A las personas, en general. ¿Y esta comitiva usted la había visto hace rato o la vio cuando se encontró con esto nomás? ¿La había visto hace rato esta...? No, se veía, pues se veía ahí. Sí, pues iba como al lado, o sea, en esa pista izquierda. Sí, sí se ve, pero eso no justifica. Yo insisto en esa premisa. ¿Ya? Nosotros, como ciudadanos... Compartimos eso. Si usted estaba adelante y usted no se corrió por cualquier razón, porque se puso nerviosa o por lo que sea, no es la manera de reaccionarnos, hay que pasar y seguir nomás. Es que es muy violento esto de que una metalla ahora se abre la puerta de una metalla ahora. Eso. Eso tú lo dijiste, es muy violento. No tiene justificación realmente, no. Sí, es muy violento. Yo no sabía lo que era, me enteré, como te digo, después. Yo vi el arma, no. Eso, Julio, creo que esto se tiene que saber. Nosotros no estamos tratando de comunicar con la PDI, estamos tratando de ver cuál es la versión de ellos. Nosotros no imaginamos que en los próximos minutos va a haber un comunicado. Este video, además de estar siendo emitido aquí por Contigo en la mañana, es tremendamente viral. Es uno de los videos más vistos en el día de hoy, viralizado y condenado por toda la ciudadanía. Uno entiende, no conocemos la versión de esta comitiva, pero uno entiende que lo que usted haya hecho, o sea, si a usted no le tocaron la bocina, no justifica abrir la puerta y mostrarle una ametralladora. No está, yo creo, en el protocolo de nada. Esto es una cuestión además de tránsito, esto es que no hay ningún delito, no hay nada, esto es una cuestión de tránsito. Quizás estas personas andan muy apuradas, andan a un ritmo distinto de los ciudadanos. Yo creo que esta es una conversación que también hay que dar. Las autoridades tienen que andar a un ritmo de los ciudadanos, en la misma carretera de los ciudadanos, porque ellos tienen como, no sé, pues siempre andan en la cotidianeidad de uno, ellos pasan, digamos. Entonces, es necesario que tengan otro ritmo, es necesario que estén tan alterados, que vayan tan rápido a todos lados. Yo creo que también es un estándar que tienen que poner las propias autoridades civiles, que son las que, me imagino que están aquí en esta comitiva, no tiene que haber una autoridad civil. Entonces, hace mucho ruido. Es muy raro que tú vayas a esta velocidad, que tú vayas en el estándar que dan todos los ciudadanos, y de repente pasan unos tiempos como en otro planeta, en otro mundo, ¿a pito de qué? ¿A pito de una reunión? Bueno, no sé. Ya vamos a estar con Pancho y Vidal aquí, si nos vamos a preguntar, lo vamos a cuestionar también. Lo vamos a cuestionar también. Aunque no tiene nada que ver, lo vamos a cuestionar igual. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a esperar el comunicado de la PDI, seguramente va a llegar en un poco rato más. Por la transparencia, yo creo que es bien importante que ellos también den su versión y se resuelva rápido. Gracias.